Jujo, Shabuwan, nuestro sol es caliente, ok? Hot sun, pa' que te derrita This hot sun makes you wanna Give back me less and talk marijuana That is why I so much fight for my carna Do nothing but stop the ganja That's the way Este sol está flama Hace que te tires a fumar marijuana Por eso why? Dicen to boys, mi pana Que no hace más que fumar marijuana Baby J Es el sol caliente el que hace diferente al sur Que brille en mis dientes y que me calme con un bloom Es la luz del día, la calegra pese a la sequía Esa es nuestra historia, tierra de mil fantasías Las calles, maestría, templanza Chavales en el parque y ancianos en la plaza Esperanza por seguir firme sin que nada cambie Esperanza por disfrutar mucho tiempo de este aire Aire de esta zona, zona de carácter noble Orillas de espuma blanca y montañas de color cobre Es donde estoy, donde siempre yo estaré Donde con mi familia y mis amigos me crié Sur, te quiero, sobre amor eres el cielo La vida es bella, viviéndola en tu suelo Al igual que yo lo saben todos los sureños Si yo fuese de otra parte, ser del sur sería mi sueño Listen, sound makes you wanna Get back, relax and talk marijuana Daddy's wanna There's so much for panicana Don't know, they must know, digan ya It's the way Es el sol y esta flama Hace que te tires a fumar marijuana Por eso I, the boy's mi pana Que no hace ma fuma de cana BBJ Shabuwan Mana soldier of love And we about to take off Este sol y esta flama Hace que mi habitación sea una sauna Hace que esta fauna no lleve lana Penis, cordón, pantalón y nama Niño, este sol, niña y esta flama Hace que a las cinco todo esté en calma Hace que la palma estén sana Y que los rude boys vendan ganja Porque este sol De Andalucía Mi vida y mi alegría Con este sol A mí me gustaría Vivir el resto de mis días Listen, sound makes you wanna Get back, relax and talk marijuana Daddy's wanna There's so much for panicana Don't know, they must know, digan ya It's the way Este sol y esta flama Hace que te tires a fumar Marihuana Por eso wine Hace que tu boy es mi pana Que no hace más que tu marcana Back the jail Y esta luz Yo no sé tú Vuelo en esta orilla con el cielo más afú Por el color y el nerdy blues Yo no sé tú Me quedo en esta zona, fluyo en esta latitud Y la pasión y la latitud Don't know about you El sol caliente Te hace que te culo Está por feeling good Tira pan su Chilling, tranqui, suave, smooth Chilling, 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 chilling 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 Chilling, chilling, chilling